ok papas putin la receta típica de comida rápida canadiense lleva papas fritas entonces para las papas papas aceite para la salsa cebolla ajo mantequilla un poquito de fécula de maíz o maicena salsa de tomate salsa perrins sal pimienta un poquito limón y encima las papas va a ir queso y para decorar un poquito de perejil o cilantro bueno arrancamos con la cebolla entonces en bruno o en cubitos pequeños y lista la cebolla picada sartén al fuego fuego bajo y un trozo generoso de mantequilla sin sal siempre cocinamos mantequilla sin sal adentro la cebolla y como es una salsa a fuego bajo eso para que la cebolla sude hay que ayudarle con sal sal marina que es la que me gusta a mí cocinar y revuelve para que empiece a pochar mientras la cebolla se hace 3 diente 3 dientecitos de ajo igual como es para una salsa yo prefiero rayarlos y carlos se me hace muy engorroso y eso es lo que queda un ajo rallado y adentro el ajo lo puse de encima de la cebolla porque en realidad no necesita empezar a cocinarse ya que tiene un punto de cocción más rápido que las cebollas entonces no va a empezar a revolverlo con la cebolla luego ahí encima tranquilo más tarde si lo revuelve lo que si la lleve fue con un poquito de pimienta que nunca falte la pimienta bueno esta receta lleva caldo de carne me faltó decirlo al principio del video entonces fuego alto agua y ahora voy a echar un poquito de carne y un caldito de carne este es de costilla vale carne sin tener fondo de carne pero mucho mejor va a quedar más rico tengo mi olla al fuego mínimo y veo que tiene más pues el calor que necesito no es suficiente como más bajo les pongo este truquito que es carrilla de arepas y encima para reducirle el calor lo que hay que ir haciendo algo hay que poner un poquito de efecto la maíz omecena en un carrito y le voy a echar agua para para hacer un ligante lo que voy a hacer es necesito espesar esa salsa entonces lo voy a hacer con esta pues no la quiero echar de una sino aparte hasta ahí le pongo un poquito de agua ya tiene el agüita y la revolves para hacer como una base de maicena espesa eso es todo yo creo que acá las cebollas ya están más transparentaron el caldo de carne ya está hirviendo le pongo esta la molécula de maíz y suelta en agua y va a revolver mismo la masa se pone bien bien espesa ahora ponemos a poner un poquito de de este caldo del caldito de de costilla una cucharada de salsa perrins o salsa inglesa salsa worcester y un poquito de limón y la salsa de tomate si tenes pasta de tomate muchísimo mejor y este es el color que de coger la salsa como un café todo depende si uno tiene un buen caldo de carne es la base para que quede aún más rico yo solo tenía un caldo de costilla entonces ya lo tengo reduciendo pero ya no se lo va a apagar bueno y mientras eso va reduciendo arrancamos con las papas a lavarlas bueno las papas las que a usted gusten eso si prefiero la nevada y la yo la nevada y la pastusa en este caso tengo pastusa entonces las voy a pelar partirlas en bastoncitos mientras hacía las papas para esto ya no necesitas reducir más bueno aquí están las papas peladas la verdad que las tienes que meter en agua porque si no se te oxidan te te oxidan cuando se ponen negras y eso no lo queremos las papas ya cortadas en bastoncitos hay que ponerle agua fría dejarlas en agua fría por ahí 10 minutos mientras las papas siguen ahí con el agua fría para rallar queso no veo el nuevo rayo tan pequeño rallalo mas o menos con este y acá esta el quesito rallado para la nevera mientras se hace lo demás bueno las papitas son un rato en agua fría ahora toca secarlas las puede sacar con papel escoto con papel cocina con lo que quieras a mi me gusta con la toalla me rinde más fácil y con las papitas secando entonces una ollita fuego alto y yo las pongo ahí varias técnicas unas hacen doble fritura a mi me gustan confitadas voy a pasar con la técnica puse las papas solas y ahí empiezo a poner el aceite en frío entonces al máximo y así es el confitado voy a esperar a que empiece a burbujear mucho lo pongo a fuego lento y ya lo último cuando la vaya a sacar le doy otra vez fuego alto y eso le da el crujiente con cualquier cuchara que vas a meter al aceite lo primero es no entrarle de una porque si no se van a pegar lo que hay que hacerle a la espumadera este se llama es como lubricarlo lo que hago es mojarlo porque todavía no trato de romper las papas lo único que hago es que está totalmente aceitado y así no se me va a pegar ni una sola papita esto que se vuelve horrible porque mientras las papas van ahí vamos a poner papel acá para escurrirlas ahorita y así quedo un bolsito con la con el papel también puede ser un plato plano lo que vos tengas entonces ya ves que esto está burbujeando como loco me pones el fuego bajo y listo el pollo bueno volviendo acá cuando yo veo que que una papita se deja quebrar fácil es el momento de ponerle fuego alto hasta alcanzar el dorado entonces como ya le puse fuego alto la salsita que estaba aparte ya quieta voy a poner fuego bajo que la teniendo lista y pues vamos a estar terminando la receta entonces acá tengo perejil recorda que si tienes cilantro perdón yo tengo cilantro si tienes perejil mucho mejor y acá el cilantro lo que hice fue una sola cortada no le empecé a darle a decir porque lo ponen negro el cilantro se oxida muy fácil pero eso siempre al último momento lo que puedes hacer es ponerlo con el queso y revolverlo y así queda bueno y como ya estamos terminando un troco que me gusta así es con la mantequilla fría a ver lo que yo la metí al al freezer un momentico y a la salsa le da mas le da brillo y le da mas sabor bueno listas las papitas apago el fuego justo en este momento que están recién salidas con la con el aceite bien caliente ahí es que se aire la sal de sal marina y le das un meneo plato sopero la salsita adentro ahora le vas a poner el quesito con el cilantro generoso papas putin papas putin patas putin